Un spa en Japón ha llevado los baños a otro nivel, al poder remojar tu cuerpo café, té verde, vino y hasta ramen, para que quedes como sopa. Y todo en un jacuzzi para que te des gusto. Aunque suene un poco loca la cosa, este servicio del Hakone Kovaki en Younesun Span Resort ha sido un éxito entre sus visitantes, amantes del cuidado personal. Un bañito, si tu opción es el café, este baño tiene efectos energéticos, relajantes y embellecedores para la piel. Y lo mejor de todo es el aroma del café que dejará alrededor durante la sesión. Eso sí, no creas que está hirviendo, al contrario, es a baja temperatura estilo en el drip. También hay de vino que promete rejuvenecerte y embellecer tu piel dentro de sus aguas de color de uva brillante y rico aroma. Hasta la misma Cleopatra lo tomaba, y en cuanto a los noodles del ramen, pues, si el caldito es bueno para la salud, lo ha de ser también para el metabolismo de la piel. No, no confundas, no es lo mismo meterte a una sopa que a un balneario en Oax Tepec que parece sopa. Ver esta publicación en Instagram The center is described as a hot spring theme park, with a number of unique baths, including wine spa, vino, green tea spa, tazón de té, coffee spa, bebida caliente, japaneses, sake, spa, sake, and of course, the ramen spa. Tazón de fideos, if you want something more traditional, de cipres, but an opener, but sin de no clothes, sonar, high quality, and what you can expect from a hot spring in jacone. Admission to the center is 3600 yenes japoneses for adults. Una publicación compartida de Japan Japan Travel. Admission to the center, de las cipres, только con gas, aquí, y enove, con gas y dispensas nuevas fans de Javid al aire. I am n骯ом. Admission to the center is 3600 yenes japoneses. Admission to the center is purest debe at dest preferences